Esta noche Esta noche quiero ser como el mar Quiero estrarme hacia ti Tú me dices no, esto no va a ser Yo te quiero tanto y tanto tiempo te esperé Tú me dices no, no puede pasar Quiero que me des la oportunidad De entregarte mi vida De amarte sin control Y después pueda darte La prueba de mi amor Y después pueda darte La prueba de amor La prueba de amor Esta noche quiero ser como el sol para arder dentro de ti Esta noche quiero ser como el mar Quiero estrarme hacia ti Tú me dices no, esto no va a ser Yo te quiero tanto y tanto tiempo te esperé Tú me dices no, no puede pasar Quiero que me des la oportunidad De entregarte mi vida De amarte sin control Y después pueda darte La prueba de amor Y después pueda darte La prueba de amor 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 La prueba de amor